de la ciudad de Copeco. Molesto se encuentran los vecinos de veinte comunidades del municipio de Jutiapa, Atlántida, con el comisionado general de Copeco, Ramón Soto, porque ordenó que se les quitara un puente baile a estas comunidades para trasladarla a una comunidad de Colón. El alcalde de Jutiapa, Óscar Ayala, aprovechó para aclarar que él no se robó este puente de las instalaciones de Copeco. Resulta que hoy, dice el ministro, que nosotros nos robamos el puente. El puente, nosotros tenemos un documento que se nos asignó de parte de la regional, y por lo tanto, pues, me lo entregaron a mí, yo lo entregué a las comunidades, son alrededor de veinte comunidades, y creo que sería injusto que venga hoy el ministro y quiera llevarse lo para Zonaguera. Él es de Zonaguera, y creo que el director es de Zonaguera, el alcalde que lo está solicitando, pues, también es un partido, y eso no se trata de política, se trata de quién tiene más necesidad, y creo que aquí hay más de mil familias que se van a beneficiar. ¿Qué comunidades son, Óscar? Son prácticamente la mayor parte de comunidades, son del municipio de Balfatti, y de Zonaguera, y del municipio de Jutiapa. O sea, tres municipios. Prácticamente tres municipios. ¿Dos departamentos? Dos departamentos se estarían beneficiando. La Asociación de Ganaderos de Atlántida también está acuerpando a estos pobladores, dice el señor Domingo Enrique. Y este sector de Jutiapa, pues, el sector alto, le llamamos nosotros, donde hay dos creles que entregan leche a la industria, ley de... Dicen que son aproximadamente dos millones de litros al año. Es un sector altamente productivo, catalogado como el sector más fuerte en producción de ganado del departamento de Atlántida. Entonces, nosotros, pues, ya elevamos también nuestras peticiones a la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAC. Estamos también pidiendo, pues, al señor ministro que interponga sus buenos oficios, pues, que esto es de solucionar, pues, los problemas, no es agudizarlos. Por su parte, el comisionado regional de Copeco en la zona atlántica, Héctor Caballero, enfatizó que, por su parte, el puente debe de quedarse porque es una zona productora y pone a su disposición este cargo, si creen que está cometiendo alguna falta. Los bienes que están en la regional de Copeco son del pueblo. Tomamos la decisión de asignar a la comunidad de Isla Mapa, a los holanquitos, cenizos y todo, donde hay más de 17 comunidades, donde hay más de mil familias, donde se producen 2 millones 500 mil litros de leche al año, de una comunidad que produce entre 25 y 30 mil cabezas de ganado, al año para alimentar el mercado de todo Atlántia, el mercado Islas de la Bahía y parte del departamento de Cortés. Entonces, es ilógico pensar que yo teniendo un puente que hace 10 años está albergando sapos, culebras, alacranes y higarrobos, yo siga permitiendo, como funcionario responsable, siga permitiendo que sigan perdiendo más vidas humanas, que siga perdiendo más producción, más leche, más carne, más granos básicos, pudiendo resolverlo nosotros. Entonces, nosotros tomamos esa decisión, no hay vuelta atrás, esto ya es una decisión tomada y yo asumo cualquier consecuencia. Mi cargo, ahí está a disposición a cambio de que el puente no se vuelva. Si quieren meterme al mamo, que me metan al mamo, no hay ningún problema, pero el puente debe de quedarse donde debe de estar. ¿Verdad que hay más necesidad en otro lado? Estamos de acuerdo, pero hay que buscar las soluciones. La solución no es decirme yo soy Juan Pistola y aquí yo mando, no, se trata de buscar una solución. Se espera que esta polémica se termine pronto y que se instale el puente, ya que se está llegando a la época de invierno. Un informe enviado desde la zona atlántica por su corresponsal, Ramón Maldonado. Muy buenas. Gracias, Ramón Maldonado. Bueno, relleno provisional, ya está terminada la carretera de tierra que se construye en el sector de Trojes, municipio del Paraíso, porque allí no había paso, parecía un camino de herradura y después quedaron incomunicados. Gracias a Dios, de forma momentánea, han instalado un relleno provisional. Julio Ruiz con los detalles. Compañeros, muchas gracias. Así es, ya fue habilitado el paso acá en Cifuentes, municipio de Trojes. Luego de ser interrumpido por las lluvias y ya pues hay fluidez ya de vehículo liviano y pesado, aún se encuentra la maquinaria trabajando a hacer los trabajos, bueno, de mantenimiento, de embaulamiento de esta quebrada, que fue la que prácticamente pues ocasionó este problema y que estuviera alrededor de unas 40 horas, este municipio incomunicado acá en el oriente del país. Las autoridades en estos momentos pues estaban manifestando que se va a necesitar siempre que la maquinaria se quede acá en el municipio para que habilite otros tramos carreteros. Miren, la gente aquí y los imaginamos están contentos, ¿verdad, amigo? Porque ya está habilitado esta red vial. Sí, ya estamos alegres porque ya podemos pasar por aquí para ir a trabajar todos los días. Se perdió anteriormente estos días, ¿verdad? Sí, perdimos de trabajar estos días. Desesperado. Sí, así es. Y ahora, ¿para dónde va? Para la casa, ¿eh? ¿A dónde? ¿En qué parte? Aquí. Gracias. Gracias. Gracias.